Centros como este, que además tienen una labor cotidiana, aún apenas habías vencido a la cuarentena, cuando ya empezábamos a respirar un poco mejor, venir acá era a respirar un poco de vida. Entonces realmente uno empieza a orgar en la memoria y en las experiencias y se va a encontrar con muchas más cosas que yo creo que la continuidad es la clave y eso es lo que está trabajando este centro, que nació chiquito, poco a poco miren que creo que es un punto de actividad cultural bien importante en la ciudad de La Paz. Yo le deseo al Centro Cultural de España una larga vida realmente, yo creo que es un espacio que nos invita a soñar, a resignificar nuestra vivencia en La Paz, en Bolivia, y yo realmente le deseo pues larga vida. Pese a todo, pese a cualquier circunstancia, siga dentro de sus procesos de plan de centro que siempre han sido trabajados desde el contexto y desde las personas que trabajan aquí, que vienen a enriquecer con las miradas, lo que se puede trabajar en temas de cultura, de arte, de un espacio que como decíamos previamente, ha sido sumamente importante para esta comunidad inmediata, pero que a lo largo puede seguir resultando sumamente interesante para seguir produciendo espacios críticos, donde se debatan ideas, donde se compartan experiencias, donde las personas de La Paz se sientan pertenecer.